Traemos una moción para fijar fecha, para nombrar nuevo presidente y esto lo hago para que el cantón lo sepa, que la Procuraduría dice eso, que lo vamos a hacer correctamente, pero cuando llegamos al tema de las mociones, lo vamos a ver. La presidenta en ejercicio, Cira Obando, pretendía presentar una moción para definir la fecha para la elección de quién ocupará el puesto para lo que resta del actual Consejo. Sin embargo, esta situación generó dudas entre algunos regidores. La razón por qué María Estel Madrid presentó su renuncia como regidora, pero la fecha del Tribunal Supremo de Elecciones no le quita sus credenciales. Por ello, dudan si se puede hacer ya la elección o bien si tienen que esperar más tiempo. Tanto así que si llega, llega a presidir. Ella va a dejar de ser presidenta y regidora en el momento que el Tribunal Supremo de Elecciones comunique la cancelación de credenciales. Entonces, lo que quería hacerle entender es esto. Usted ahorita está supliendo ausencias temporales de la señora. Una es porque ya la señora regidora presentó la renuncia ante el Consejo Municipal. El Consejo Municipal le aceptó la renuncia como regidora. Todavía no le ha aceptado la renuncia como presidenta. Aunque parezca ambiguo, la situación ya está dada. Ya está dada. Pero déjeme explicarle. Pero yo creo que por sanidad, para conformación del Consejo Municipal, lo mejor es esperar a que se haga la restitución de la señora regidora que ya renunció. No fue que de inmediato se elevó al Tribunal Supremo de Elecciones. Ojalá que se haya elevado. Aquí don David Araya presentó una moción para retener la renuncia. Y luego ustedes presentaron otra moción para ver si eso se elevaba al Tribunal Supremo. Y ustedes lo aprobaron. Y quedó con cinco votos. Y en el acta siguiente quedó firme. Entonces, lo mínimo que uno esperaría es que ya esté en trámite. La regidora, en ese momento ella renunció. Pero hasta tanto, el Tribunal Supremo de Elecciones no le cancele sus credenciales. Queda un tiempo prudencial de dos meses. Así que, yo no sé cuál es la premura de ahorita nombrar o sacar una moción para hacer una elección. Yo creo que, si bien es cierto, la señora presidenta está asumiendo una presidencia temporal y debemos de ser prudentes. Ante ello, acordaron elevar la consulta al Tribunal para definir y hacer el proceso de la manera correcta.